¿Qué pedo nenes? ¿Cómo les va? Estaba, no sé, ahorita lavándome, peinándome, arreglándome las mechas, me acabo de ir a cortar el pelo. Y se me vino a la mente, ¿qué les parece mi peluche en el estuche, raza? ¡Los vemos nenes! ¿Qué onda nenes? ¿Cómo andan? Aquí ustedes es Moki y esa Gaming, puta, yo tengo que empezar los videoblogs un poco más así, activado, con todo el flow, todo el pex. Porque sí, bueno, ¿cómo les ha ido, raza? Este, platiquitas de borrachos, después de... Estoy subiendo uno por semana, loco, creo que me tengo que poner como que un poquito más las pilas. Muchas gracias a todos los que están viendo estos videos por primera vez. Ay, tengo temillas que hablarles, hoy estoy desde la comodidad de mi casa. No es ni mi casa, cabrón, rento el apartamento, eso... No puedo decir mi casa. Eso es un lujo que yo todavía no me puedo dar. Anyway, estoy aquí en stand-by, o estoy en espera, cabrón, porque hoy es martes, hoy hay partidos de semifinales de la Champions, Chelsea contra Atlético de Madrid. Cualquiera de los dos está bien, claro que... Y ya con la otra llave, Bayer de Múnich, Real Madrid, ustedes ya saben que a quién le voy va. No necesariamente quiere decir que el Madrid va a pasar, porque el Bayer anda demasiado, demasiado power. Eso bueno, estoy esperando que mi jefa me dijo que te iba a entrar a trabajar a las 3 de la tarde. Eso ya estoy listo, me fui a cortar el pelo y toda la onda, porque ya andaba muy grande el pelo. Pero, últimamente he dejado de usar muchas gorras. He dejado de usar mucho gorra, no muchas gorras. So, este... Estamos esperando y me manda un mensaje y me dice, mira, fíjate que hay un problema que a dónde vamos a ir a trabajar. Vamos a ver si no estoy tapando el pinche micrófono. No nos han dado acceso, entonces no se sabe si se va a poder trabajar el día de hoy o no. Bueno, estoy aquí esperando, estoy aburrido. Voy a almorzar. A huevo, y ya van a decir, loco, eso no es almuerzo, cabrón, cuídate, estás haciendo mal. Yo sé que sí, raza, pero... La única manera en que yo veo que voy a perder de peso, ya que no estoy haciendo ejercicio, no estoy en un gimnasio ni nada de eso, es comiendo menos. Entonces, le voy a hacer huevo, voy a comer nomás ese poco de uvas, y en la tarde ya comeré algo más pesadillo. Tengo... Dillitas, loco, que... No como arroz. Bueno, espérate. En las últimas 3, 4 semanas, he comido... Comida china, como... 4 veces, y esas 4 veces son las únicas veces que yo he comido arroz, desde que más o menos decidí ponerme un poco a dieta. Eso yo creo que es muy bueno. Bueno, pasta he comido 3 veces, y de ahí me como cualquier cosa light. Ayer me eché mi sopita de pancita, pero ustedes ya saben, raza. Después, una vez al mes, no cae mal, cabrones. Eso es mi comida favorita. Entonces, ayer me devoré mi sopa de pancita, de un restaurante mexicano, que es donde considero yo que más mejor la hacen. O al menos hasta el momento, no sé si en otros países. De mi país son buenas, pero ya estoy como que aburrido. Y esa es, me llega porque es pura pancita, o sea, no le echan mucha verdura o arroz como para hacerla. Y anyway. Tengo problemillas, y creo que me voy a pelear. No sé, ando decepcionado. Yo solo aquí paso metido. Miren, Twitch TV, YouTube, pues ni tanto. Este, bueno, sí, subiendo los videos nomás, pero casi no veo ahí. Ahorita estaba haciendo como el, la, ¿cómo se llama la mierda? El playlist para que todas aquellas personas que no han visto todavía bien, completamente, completa la serie, puedan ir a chequearlas. Entonces, aquí está el playlist del 1 al 12, que es hasta donde hemos subido. Para toda esta semana hay capítulos hasta el viernes. Entonces, pongan en las pilas razas, si les gusta, no se pierdan los capítulos. Este, más ahorita que todos ustedes están de vacaciones, hablando de la raza de México. Entonces, ahí tengo el, el playlist. Y fíjense que algo que ustedes se han estado dando cuenta, y yo no mucho, porque ya no estoy tan clavado en ese pedo, pero tenemos 29,730 suscriptores. Ya me están diciendo el Smokey, ya va a llegar a los 30,000, ¿qué vas a hacer? Pues este, no sé, mate, como yo no estoy tan clavado en eso. Digan ustedes que quieren que haga, sorteos no voy a hacer en el canal. Primero, señora, les voy a decir sinceramente, porque no hay billete. Este, mi esposa acaba de dar a Lujas a nuestro segundo bebé. No hay nada de billete, raza, no hay billete. Y lo que hay, se tiene que invertir en otras cosas. ¿Qué más hubiese querido yo poder regalarles algo? Pero la verdad que no se puede, mis sinceras disculpas. Lo que sí ha pasado, raza, es este, que estoy dándole más duro al Twitch. Y la otra vez conseguimos, bueno, la otra vez, varia gente de corazón hizo unas donaciones. Y déjame ver si me acuerdo ahorita. Este, creo que vale la pena mencionarlo. Yo ya los mencioné en un stream de Twitch, dándole las gracias. Y a la misma vez, bueno, mira, les voy a contarte un chingadero de mierda que contarles. Quiero este, déjame ver si pongo esto aquí. Si voy a poder estar platicando con ustedes sin necesidad de estar agarrando la pinche cámara. Vamos a hacer un tripod aquí bien cagado. Ahí, no te caigas. No te caigas corazón. Vamos a ver, está muy alto. Ahí está. ¿Me veo bien? Ok. Ok. Hicieron donaciones. Vamos a buscar ahorita a estas personas que hicieron sus respectivas donaciones. Quiero saludarlos en público. No en público, sino que en un video. Pues cabrones. Y yo sé que uno de ellos es el Savage Puta Ben. El Paypal no sirve porque solo ahí es donde tengo este, el récord de las personas que han donado. Y voy a mencionarlos por el nombre real, no por su nickname. También, casi les digo mi pinche contraseña, cabrón. Ahorita la cambio. Anyway. So, estas personas son, por favor Paypal, 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 no me estés cagando las pelotas. Ok. Las personas que han donado, Guillermo Castillo. Gracias, se te agradece de corazón el apoyo. La bondad, ya que este, dar es cuando sale el corazón. Pedir ya es diferente. Son gente que de corazón donó. A César Herrera, Computronic, Ricardo Zelaya, que es el Savage y Roberto Falcón. Todos ellos donaron. Entonces yo les dije en el mismo stream que ese dinero iba a ser regresado a todos los que siguen el canal. Y hasta la fecha hemos regalado ya 3 Deysys. Voy a ver si compro otros dos más para aprovecharlos. Porque ahorita están a 6 dólares con 25 centavos. So, se les agradece a ellos de corazón la bondad. La forma en la que han apoyado. Y para que vean, raza, cuando ustedes, más de alguno pensará o se puede llegar a creer. Lo cual no es malo. Está bien. Eso es lo lógico que piensa la gente. Oh, este, recibe donaciones y hacen billetes. Y por qué se les va a donar, que no mamen. Raza, este, la mayoría del dinero que donan va simplemente, se regresa a ustedes. Y a la misma vez no hay grandes cantidades. Este, apenas y sale para par de jueguillos. Imagínense yo al menos, ahora han de decir, regaló 3 Deysys y va a regalar 2 más. Sí, porque están a 6 dólares, cabrón. Inclusive de ahí estoy poniendo yo, par de pesitos de mi dinero para ver de regalarles a ustedes. So, de corazón se les agradece. Y este, quiero ponerle en Twitch a este, como usted ha visto, como más que todo el alfalta. Creo que es el que él lo ha visto. Y bueno, muchos tuisteros más. Que ponen abajo una barra de las letras que se van moviendo. Y salen ahí los donadores. Quiero empezar a poner el canal un poco más chingón. O ponerle esas ondas. Ponerle, no sé, un montón de chingaderas. Y a la misma vez, este, ya apliqué para el Partner en Twitch. Es la segunda vez que aplico. Y lo más seguro es que me van a mandar a la verga. Porque se requiere como de 200 usuarios constantes. En un stream. Pero dicen que a veces hacen excepciones. Yo, gracias a Dios. Y también quiero darle las gracias a la alfalta. Que me ha estado tirando casi un chingo de toda su gente. Siempre que él tiene la oportunidad. Él me promociona el stream. Pedro es otra persona que me promociona el stream. Y este, y ustedes pues cuando le dan retweets. O cuando los comparten en sus redes sociales. Hubo un tiempo que estábamos en un promedio de 35 personas fijas. Ayer logramos un promedio de 97. Lo cual es bastante excitante para mí. Y este, ¿cómo se llama? Pues vamos creciendo. Vuelvelo, repito. Se ve más que todo que la alfalta me está echando la mano. Me está mandando un chingo de gente. Y la verdad que la gente, bueno, pues se está quedando. El único problema que tengo yo es que no tengo para cambiar las calidades automáticamente. Este, para eso tienes que ser partner. Eso por eso es que he mandado la aplicación de partner para Twitch. Otra de las cosas que ha sucedido, señores. Que hubo un tiempo que yo cuando llegaba a 40 usuarios viendo. Se activaban las calidades. De ahí no se volvían a activar. Y cuando teníamos los 40. Entonces de ahí a los 60 se me activaban las calidades. Bueno, está bien. O sea que mientras más sea el reto. Pues más gana le vamos a echar más. Espero que esté bien, cabrón. Imagínate que se está viendo de aquí para arriba. Estoy inclinado. Este, ok. Después de los 60 ahora llegamos a 80. Ayer llegamos a 97 transmitiendo DC. Nunca se activaron las fucking calidades. Lo cual no sé qué putas pasa. Si es que estoy salado. Si es que Twitch está en contra mí. Porque un día antes. Como a las 12 de la noche. Me puse a hacer un stream bien pedo. Y llegamos a... Cuando llegamos a los 25 de este viewers. Se me activaron las calidades. Entonces ya no se sabe qué putas pasa conmigo. Cuál es mi situación. So, este... Gracias a los que apoyan raza. Gracias a los que están ahí pendientes. Echándome la mano. Gracias a aquellos que soportan también mi forma de ser. Porque soy muy mal creado. Y este me dicen que no. Bueno, como sea nos gusta. Este nos gusta tal vez un poco tu autenticidad. Sinceridad. Ser realmente como sos en la vida real. Y la verdad que así soy yo. Y se le agradece muchísimo. Entonces, este... Estaba pensando que para poder darle un poquito más de seguimiento al canal de Twitch. Poner de repente videoíos de 15, 20 segundos. Para avisar a la raza que voy a estar allá y que caiga. Pero vuelvo y lo repito. Hay mucha gente que no puede verme en Twitch. Porque no les carga. Yo lo tengo en 720. Para que se vea al menos en una calidad decente. Porque el DC como que es muy fuerte en gráficas. Entonces, si lo pongo en 480 o en 360. Se ve de la mierda. Pero yo sé que eso sería lo ideal para que todos ustedes pudieran ver más con libertad. Entonces, voy a hacer una cosa. Lo voy a bajar a 480 para que ustedes puedan ver a gusto. Ya que de qué sirve estar en 720 en calidad buena. Y la conexión no le jala a la gente. Entonces, creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar a 480. Vamos a mantener un grupo de gente que se va a quedar. Ya que sí, el stream les va a jalar. Y todos vamos a estar felices. Ya cuando... Si Dios quiere. Si se puede. Nos dan el partner que acabo de mandar la aplicación. Entonces, creo que me van a mandar a la mierda. Pero a la tercera creo que la voy a hacer. Le voy a echar ganas. Cuando ya me activen ya el partner. Pues entonces ya podré cambiar las calidades. Alguna persona que sepa cómo hacer un montón de esas huevadas abajitos. No sé si me explican que está el stream. Y abajo sale otra barra. Y van corriendo los nombres de los donadores. Y ondas así. Alguien que lo sepa hacer. Que me quiere echar la mano. Se les agradece de corazón. Es más que bienvenido. Y pues un millón de gracias de corazón. Así está la situación, Raza. No trabajé ayer. Mira, no trabajé. No trabajé viernes, sábado, domingo. Lunes. Ayer no trabajé. Hoy martes estaba para las 3 de la tarde. Y ya me llamó la vieja que quizás se cancela el trabajo. Estamos cagados. Después de pasar un momento en el que estamos cagadísimos en horas. Que andamos buscando tiempo libre. Ahora simplemente no hay chajales. Entonces, ahorita yo soy el único ingreso en mi hogar. Yo soy, o sea, mi esposa no puede trabajar. Pero llevará 25 días de haber dado luz. Y, este, como les digo, solo yo, solo de mi trabajo, recibimos ingresos en mi casa. Entonces, tengo que echarle huevos, Raza. Este, eso bueno, eso. Eso bueno. Bueno, este, ahí vamos echándole para adelante. Vamos a ver qué pedo si con Twitch se arregla la situación. Que ya no me trolee con las fucking calidades. Voy a ponerle un 480. Cualquier persona que me quiera echar la mano con... Con esos banners o esas marcas de agua que le digo. Comuníquese conmigo por Skype. O mándenme un... No, mándenme un Twitter. En un Twitter, este, escríbame. O un mensaje en YouTube. Y, este, ¿qué era lo otro? Oh, ya vamos a llegar a los 30 mil suscriptores. Faltan 230 suscriptores. Mándenme ideas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieren que haga? Este, mucha gente me está diciendo... Bueno, no os lo voy a decir. Que salga de ustedes. Porque si ahorita les digo, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Si, eso, eso. No, no. Mándenme ustedes ideas. Y nosotros las vamos a hacer y todo el pedo. Este video se los va a subir ahorita mismo. Este, si les ha gustado, apoye con su like. Contándoles cosas de mi vida. Contándoles cosas del canal. Cosas de Twitch. Y eso es todo. Este, ya días tengo diciendo que voy a comprar el FIFA. Y no lo termino comprando. Eso vamos a hacerle huevo. Tienes que comprarlo, cabrón. Ahí lo voy a echar a monedas. Se me lavan esas nalguitas. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por haber soportado. O por seguir soportándome. Me imagino que si los poquitos que habemos se se han quedado porque les gusta. Yo paso a retirarme raza. Recuerden también, ahí está el playlist en mi canal de la serie de Lonely Island Hardcore con el alfalta. Y bueno pues, no me vayan a regañar porque voy a comer puras uvas. Más tarde voy a comer, si, una comida normalona, ¿ok? Peluche en el estuche, cabrones. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!